Vamos a cantar otro canto todos juntos Ya me habían dicho, Pastor, que ustedes aquí cantan bonito, ya me habían dicho Pero también me dijeron que no se oyen cuando cantan A lo mejor por eso se oye bonito, Pastor, porque nadie se oye Bueno, canta conmija, la fiesta comenzó Prepárate mi hermano, la fiesta va a entrar Y con el azareno nos vamos a cantar Prepárate mi hermano, la fiesta va a entrar Y con el azareno nos vamos a cantar Cantando esta alabanza, nos vamos a cantar Y le daremos gloria a Dios que va a curar Cantando esta alabanza, nos vamos a cantar Y le daremos gloria a Dios que va a curar Y le daremos gloria a Dios que va a curar Prepárate mi hermano, la fiesta va a entrar Y con el azareno nos vamos a cantar Prepárate mi hermano, la fiesta va a entrar Y con el azareno nos vamos a cantar También con la cordillosa nos vamos a cantar Y con el bajo seco nos vamos a cantar Cantando esta alabanza, nos vamos a cantar Y le daremos gloria a Dios que va a curar Eh, 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 eh Y le daremos gloria a Dios que va a curar Y le daremos gloria a Dios que va a curar Y con el azareno nos vamos a cantar Y con el azareno nos vamos a cantar Y con el azareno nos vamos a cantar Y le daremos gloria a Dios que va a curar Y le daremos gloria a Dios que va a curar Y le daremos gloria a Dios que va a curar Se mueve la mano de Dios con su perebra vida Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Con, 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 con poder, con, con, con poder Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Consolador Ya llegó, ya llegó, ya llegó mi Salvador Con, con, con poder, con, con, con poder Con, 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 con poder, con, con, con poder Se mueve la mano de Dios con su palabra viva Se mueve la mano de Dios con su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Ya llegó, ya llegó el consolador Ya llegó, ya llegó, ya llegó el salvador Pueden tomar sus asientos, le pasamos el tiempo a quien le corresponde